Hay tres mi raza bienvenidos a este es su canal Calibre 12 un galer para cada aventura nos encontramos en el fuerte Sinaloa México mi raza por ahí se ve la presa Josefa Ortiz de Domínguez vamos los venados a ver que pueden salir o los coches viene acompañando a mi primo Javier y traemos dos escopetas vamos a estar cazándolos a los palos santos o palos blancos no se como lo conocen ustedes o cazahuates ya listo que me poncieron ahí ustedes así que es donde vamos a estar cazando estos animalitos vamos a ver como nos trata la tarde del día de hoy trata Pierro Pierro Hay tres mi raza bienvenidos a este es su canal Calibre 12 un calibre para cada aventura y pues venimos a la cacería de jabalís o de venados así que este fin de semana ha sido muy productivo hemos cazado dos jabalines el día de ayer también les grabé solo que nos corren el enillo pero no lo pude grabar el enillo le pegó el aire de nosotros y pues el detalle es que aquí a veces los aires son muy malos y pues vamos a ir a las matas de palos santos la flor de palo blanco ahí me han dicho ustedes que la conocen como cazahuate también entonces viene acompañando mi primo un bocho mira tengo una escopeta Calibre 12 también y pues vamos a prepararnos para ir al monte porque pues ya estamos aquí que ocupa la maca los tiros sácalo de aquí saca mi maca también por favor y pues traemos la consentida la Calibre 12 de nosotros mira esa mira pura chulada sobran los tiros mira esa ojalá salga algo bueno para grabarle y pues lo más seguro que les ponga algunas imágenes del día de ayer o de la acción que hemos tenido aquí aquí así que vamos a ir a comandos los palos y pues ojalá tengamos suerte es temprano porque ayer nos vinimos tarde y pues nos bufó el venado como a las 5 y media más o menos son las 3 apenas 3 y media vamos a estar listo 3 y 5 son saca mi maca mire este y pues vamos a echarle ganas a ver que sucede para estar a gusto en el árbol y pues a ver que sucede fierro mal bueno mi gente ya venimos en camino nosotros a las matas y pues como ya vamos a entrar al monte bueno ya estamos en monte bueno se puede decir vamos a meterle tiro la consentida a ver un tiro de la marca arriba sobra vamos a ver que sucede ayer estuvimos aquí le miramos bastante bastante huella así que ojalá ahora se deje algo nomás nosotros dos nos vinimos para acá para las matas mi tío cucho está en otras matas de otro lado y mi primo hernán y mi primo poncho están en dos en dos como se llaman dos brechas así que venimos cinco algún cañajote tiene que sonar así que deseamos suerte vamos a darle macizo fierro fierro ahorita ya anda la corrida mi raza ya anda la corrida los venados va empezando y por eso ojalá tengamos suerte con eso lo más seguro es que salgan venaditas a ver que que sucede que es algo machito bueno a ver que tal vamos a entrarle no se si se alcanza a preciosa raza pero eso es pura huella de venado de coche está buenísimo como les digo ya entramos ayer aquí y pintamos así se nos regresó un alienillo yo no lo vi lo miro mi primo nos subimos los dos y pues estamos al aire pero chequense batido batido ojalá tengamos suerte hoy vamos como adelante que se haga más tarde bien ya estamos mi raza no más que nos pusimos enfrente al sol está bien porque el aire va para allá para atrás tratando de que los animales regularmente llegan de acá de atrás o de acá de este lado en la tarde pueden llegar de todos lados pero lo que ha marcado más lleguen para acá para mi derecha y por aquí por atrás de ese palo santo que está allá no se si se alcanza a ver ahí ese de ahí no ocurrió el alienillo ayer y pues vamos a ver como nos trata la tarde del día de hoy hay buena palo santada ya les había compartido un video de un coche que casé una vez por aquí le tiré más o menos aquí está un palo santo y aquí está otro aquí está otro ahí está otro y aquel lado está otro son manchas no hay en todos lados en esta zona solamente es esta mancha de siete palo santos más o menos y donde está mi primo bocho son como unas diez yo creo más o menos y antes de entrar para acá hay otra mancha con varias no hay en toda la zona en palo santos como en otros montes donde he ido así que son seguros podamos decirlo hay mucha huella y pues ojalá bajen ahora en la mañana no me vine para acá porque vengo en la moto y está bien canijo el frío y está lejos donde estoy yo entonces vamos a ver si ahorita sale algo bueno para grabárselo fiarro fiarro coche o venado para abajo ánimo tenemos el tirito este de la marca río miren de nueve postas es pues dice royal book es para los venados supuestamente pero pues vamos a tirar los coches también nos vamos a prepararnos porque ya no hay que hacer ruido puro silencio ahí está fiarro fiarro vamos a esperar aquí lo más seguro que hay muchas ramas si se fijan no se miran así como que los animales si acaso los puedo ver completamente por aquí pero pues donde lo vea les voy a tirar porque no me va a dar mucha chance de mover la escopeta ni nada el ruido etc donde lo vea más o menos entre las barras entre el monte le voy a soltar con la escopeta para eso es así que vamos a ver que rollo si me sale aquí pues pelada no hay problema pero para meter la escopeta por aquí por aquí o por aquí es un rollo por aquí ya me dio limpia para tirar para allá porque ayer salió de allá pues y si regresa pues a ver que yo he salido el niño el de ayer no creo que regrese hoy pero vamos a ver todo puede pasar fiarro fiarro ya tiró mi primo gollo razón ya tiró son las 4.16 bien temprano sabe que le tirarían llegan muchos coches allá leí un brinco a la bestia que perro chingo ya tiró el loco perfecto vamos a esperar todavía no es la hora buena y pues ya se dejaron ver 4.16 pegué un brinco macio chéquense miren todavía está revista el sol ahorita ahorita que baje más se va a hacer vamos a ver que tal ahorita luego manda mensaje a ver que caso ya me voy a bajar voy a sacrificar la última hora buena son las 5.30 por eso era 6 6.15 en lo que me bajo y checo a mi primo porque camino como los 10 minutos más o menos de aquí para allá y en lo que me safaron la maca solamente un tiro se escuchó hasta ahorita y voy a ver que fue vamos a ver que rollo no miramos nada pero mi primo si tiró bien vaya me está mi primo esperando aquí lo encontré que le tiraste está grande ¿Estamos bueno? ¿Eran varios o qué? ¿Cuántos? ¿Uno nomás? ¿Y para acá te bufaron? ¿Ahorita estaba aquí o tenía rato? No, ahorita no Ahí está un coche Y mi primo Javier Hay mucho venado Allá a el Hernán también le bufaron Pero están bien difíciles Les digo que ayer Se nos arrancó un lindrillo El aire está malo para acá también Ahí es donde estaba la carraca Como que no está muy alto A mí me gusta subirme alto A los árboles Y pues Los 21 no sé qué pasó Ya cuando él lo miró Volteó y lo miro Y me empezó a avisar Y cuando volteó así Volteó y miró el movimiento Y se quedaron viendo Y valió madre Nomás lo vi correr Yo no lo miré Dice que tenía cuernitos Y pues No nos tocó A las cinco y media de ayer fue eso Ahorita vamos a ver qué tal Esta buena la roma Esta buena la roma Aquí vení muy grande Esta buenero Se mira bien Esta mediano Voy a marcar Ahí le apuntaste el codillón Ahora está cerquita Pues ya para gorras Tres Tres El fin de semana Tres coches Que bueno Está bueno Chula Se llama Este machito 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 Que de hondo Te voy a tomar una foto Como este Agárrala Tiene Está preparada Digo Si la jala Pues va a tronar Saca el tiro Ahí está Bueno mira Se llamaba Ahí está Mira Chuleta Está mi primo Javier Y pues ahí está Tempranito Lo que le digo Que a las cuatro dieciséis Ayer yo creo que llegamos Ya bien tarde Como a las cuatro van A más que ayer No espiamos allá Espiamos en una sola mata Traemos una escopeta Nomás Ahora conseguimos la otra Y pues se dejaron querer Fierro Ahorita lo vamos a amarrar aquí Igual ahí viene mi tío Cucho Yo creo que se lo vamos a dejar En la troca Nosotros no vinimos en la moto Porque hay unas matas Más Más para el fondo Para acá Para ahí lo vamos a amarrar Y aquí no lo vamos a ir La poderosa mira Traemos el cincho preparado Aquí lo vamos a montar ¿Dónde está la lámpara? No la traigo La dejé allá en el palo carnal Oh Bueno miras aquí venimos Con los primos No le dije que venían con nosotros Hemos llegado raza Hemos llegado Y yo tengo que hacer maleta Porque ya me tengo que ir Va a estar buena la cura Para la casa A ver Y voy a hacer la maleta Y vámonos ¿Listo hermanito? Ajá 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 Yo Bueno mi raza yo me tengo que ir Aquí van a dejar el coche y los plebes Y pues yo tengo que agarrar camino Para mochis Está más fuerte Sinaloa les recuerdo Y pues Les ha gustado esta jornada de casa Tres días de casa Y que se miró Pues puro coche Venado miramos Pero no se lo pude mostrar en cámara Porque Pues no llegó directamente Al árbol Así que se espantó Les pegó el viento Y pues les ha gustado Esta jornada de casa Esperemos regresar El otro fin de semana A ver como nos trata aquí El fuerte Sinaloa México raza Y pues fuga Porque Ya son las 7-10 Loco Como una hora y media Voy a hacer Porque despacio Me voy a estar haciendo frío Fierro Fierro Ahí no vamos a checar raza Hay cualquier cosa Le voy a poner el clip De Espero ya han visto el clip Donde le tiró Bueno no le tiró Sino que grabó el coche Cuando venía Es de las matas Mi primo Así que Pues eso es Así que A la próxima Voy a traer la otra cámara Para tratar de grabar todo Para ustedes Así que nos vamos a la próxima Esto es calibre 12 Ok